Hábrelo ya, hábrelo más Si es un regalo, me pongo malo, de tanto esperar Vale, vamos a poner musiquita de Amstrad ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis pasando el sábado? Espero que lo estéis pasando muy bien A ver, si me oye, si, si me oye Ahora, la musiquita Ay, 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 que se oiga, que se oiga Por cierto, el lunes, Robocop, ¿eh? Es el número 35 Reto Amstrad número 35 Estamos ya un montón de rato, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla Y es Robocop Creo que está sonando Robocop, así que Oye, me vienen que ni al pelo, ¿eh? Que ni al pelo Os recuerdo que ya llevamos así casi dos semanas Creo que en la tercera, bueno, hace tres semanas Sí que hubo más candidatos con Exolong Pero, eh, os recuerdo que tenéis que proponer Vuestro candidato De, prácticamente, es de viernes a viernes O sea, tenéis siete días para proponer Vuestro candidato Que si bien no entra en el A lo mejor llegáis tarde Por ejemplo, pues Juan Rozpe, ¿no? Ha propuesto Tempest No sé yo si Tempest existe en CPC Pero, eh, algo parecido tiene que haber Si no es Tempest, algo parecido Pues que lo podéis proponer Pero en los sitios adecuados Tiene que ser en el Messenger de Facebook O en Discord En el Discord de los retadores Ahí también se puede proponer Y, por cierto A lo largo de esta semana Seguramente el miércoles Pues haremos limpieza de los que no juegan ¿Vale? De los retadores que no... Ha sido la norma Y una de las normas Es jugar la primera semana Así que, bueno, pues nada Los que hayan entrado Y no estén dispuestos a jugar una vez Aunque sea Pues no tiene mucho sentido Que estén por aquí ¿Vale? Bueno, pues las puntuaciones Van Del Silkworm Que para mí es un juegazo No sé yo Si para otra gente Lo ve muy sencillo Y dice Ah, muy sencillo Pero bueno Dice Eh... A ver Juan Rospe Vale, no hay novedad ¿No? Hay una pequeña discusión Y dice Juan Rospe Armando Ferón ¿Y cómo va más deprisa Si el scroll es automático? Y si es por el enemigo final Yo me lo cargo Sin casi dejarle salir entero En pantalla Nunca entendí Lo de los puntos en este juego Tendré que intentar de nuevo Pero no sé si podré Bueno, pues Lo del tiempo Es simplemente Es con la aparición O sea Abajo hay un temporizador Y si el scroll sí Es automático Pero según te vayas cargando Los enemigos Pues te sale antes O después El helicóptero Eh... Según te vayas eliminando Los enemigos Entonces Eh... Y que no se te escape ninguno ¿Vale? Yo lo voy a intentar ahora Como... Con... Mi partida A ver si soy... Hoy... Hoy me voy a hacer Voy a poner asurros Me voy a poner asurros Por cierto Vamos a empezar una partida nueva Vamos A lo mejor Tenía que haber seleccionado Yo Simplemente da eso Que estoy súper concentrado ¿Eh? Yo sé que me lo paso Y me lo paso con teclado Si a mí me gustaba jugar Con teclado Más que nada Porque Cuando golpeaba La barra espaciadora Parecía una máquina Recreativa Y Molaba mucho El tema de la cadencia Contra más rápida La daba El teclado Más fuerte La daba Pues más Disparo Disparo No Abajo hay un Temporizador Si os fijáis Y todo depende también De que te maten De que no te maten Alguna vida Contra más Antes de cargar Los enemigos Que salgan Fijaros que pedazo De gráficos Ahora vamos a hacer La comparativa Con los demás sistemas Con las demás versiones Y Yo sigo pensando Porque ya la he visto Ya la he probado Un poquito Tengo pensando Que la versión De Amstrad Le pega mil vueltas Pero mil vueltas A la versión De Cogemos esto Cogemos esto Y creo que sale El enemigo A ver Ya Pero todavía no Tengo que acordar La segunda fase Sale un pedazo De misil Importantoide Muy importante Ahí Ok Venga Vamos a darle caña Ahí Esa posición Ahí Muere 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 Ahí Ese es El Lo que pasa Que siempre No podemos Estar ahí En la linde De la scroll Dice La scroll Es automático Pero No El tiempo Lo que marca Es La velocidad Con que te cargan Los enemigos O sea Y la fase Puede acabar Bastante antes Ya te hay que tener Cuidado Porque me va a salir Muy silaco Así que vamos A ir por abajo Vamos a intentar Cojo el escudo Tampoco pasa nada Por el escudo Muerto Muerto También es cierto Que quizás Este Silic War Una vez que te pones Con él Porque si no te pones Con él A lo mejor No termina Uy Uy Con el despeste Si no te pones Con él A lo mejor No lo acabas Lo disfrutas Un rato Y dices Bueno Esto seguro Que es muy difícil Y no lo consigo O es un loop Yo también pensaba Hace muchos años Que esto era un loop Que cuando lo acabara Pues empezaba de nuevo Pero no es cierto No es cierto Acaba Tiene final Y Y el desacción Se acaba Y dice Esto ya está Ya se ha acabado Ya está Y se ha acabado Ahí Este está acabado No vamos a cargar A poco No va a quedar ni uno Para aquí ya no se llama misiles Así que no No hay problema Quizá la parte más complicada Sería cuando salen los aviones Y la burbujita Hostia Que coño Me cago en la leche Joder Hostia No me esperaba Tengo una más llena Corre, 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 corre Vale Ahora sale el helicóptero Hay que bajar Disparate mucho Si me da tiempo A cargar Antes que dispara Vale Vamos a conseguir Pues macho De verdad Que despiste con Si os fijáis El tiempo del jeep Y el tiempo del helicóptero Como me ha matado una vida Es diferente Entonces ahí Está la variación del tiempo No es Lo del scroll Realmente Tanto la puntuación Como lo que Se tarda en cargarse De los enemigos Con Con los dos vehículos La suma de puntos Venga Macho que despiste La segunda La segunda fase Siempre A las que sale A las que sale A la burbujita Esta A los volondros Voladores Volondros Voladores No, no, no Muy bien Personas más bonitas Y Robocop Bueno pues Yo he propuesto Robocop A pesar de que Nunca me había hecho Mucha gracia Pero no porque El juego Tuviese Es cierto que Yo soy muy crítico Con los juegos No me estoy dando cuenta Con Robocop En su día Yo estaba un poquitín Decepcionado Porque la versión De De Amstrad Comparado con La recreativa Bueno pues Habían tomado Un derruterio Un poco diferente A pesar de que Más o menos Sigue el mismo camino De que Ahí De que Más o menos No, más o menos Corre, corre, corre Si no me ha dado tiempo Grande, gracias Espera tú El coche, coche, coche Venga, toma Viento el coche ¿Me han matado la vida? Ay, no me lo han matado Qué suerte Sí, me lo han matado Hago un chumala Ostras, qué justicia Venga, vamos para Y el juego Que vamos a probar Hoy Es una incógnita Para mí Sé más o menos Las premisas El ding Ding and ass Es después Si nosotros ¿No? Pues No sé exactamente Bueno después Tampoco estoy seguro De que sea después En ese contexto En inglés El significado Cambia con el contexto De la frase Ahí, ahí, ahí Venga, venga No va a quedar ni uno Vamos a perder Vale, que tenés cuidado ¿Ahora empiezan a salir aviones? Lo pinto, ¿no? Que tenés cuidado Porque yo no me acuerdo Ahora mismo De cuando salían los Tanquecillos Ay, ay, ay No, 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 no No, no, no Quieto, quieto, quieto También comentar Que hoy No hay muchas novedades En la escena Amstranita Entonces pues No tengo mucho que Que comentar En ese aspecto No ha cambiado Absolutamente nada No hay ningún Anuncio Joder Cambia tiempo Bien Bien No hay mucho que decir En ese aspecto No hay nada No hay nada Hoy sábado La verdad Que esta semana Han sido muy movidas Hay algún anuncio Por ahí del Toki De que mostraron El motor Y han publicado Un vídeo Pero es que Son cositas Tan Accesorias Que Comentarla Si quiera No sé Espero que algún día Lo saquen Imaginaos Que después de Lo cogen Y no lo sacan Porque no Terminan Vamos Estoy súper concentrado Lo voy a conseguir Seguro No 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 Estén los aviones Unos para atrás Unos para atrás Y disparamos Ahí Lluvia De bala Lluvia De bala Y ahora Se andran aviones Pero me da igual Me he acercado Un poquito Hasta afuera Ahí A ver si Me van a salir Los tanquecillos Yo no me acuerdo Cuando salen Los tanquecillos Vale Vale Ahora salen aviones Creo Vale Con cuidadito Con cuidadito Vamos A ser prudentes Que estamos En la aula 5 Salen aviones Para esta Lluvia De misiles No Pero Yo que llegué A tocar Pero Aquí Vienen Las ralentizaciones Corre 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 El coche Ay No Que todavía No Creí que ya venía El ganar Al final Pues mira Ahí ya Me comí Un montón De puntos Ahora si Sale ¿No? Vale Que me salía Que daba Esa ristra De enemigo Ahí Vamos a full Fuera 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 Muero 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 Bien 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 Vaya Acaba de añadir Juan Dos pedazos Tío Supongo yo Que habrá superado A Habrá superado A Choca Ese muerto Venga Vamos a quedar aquí Porque yo no me acuerdo De aquí No sé si Serían aviones O eran los tanques Con paracaídas Con cuidadito Vale Avian 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 Ahí 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 Vamos a dar Ahí Muertos Todos muertos Todos muertos Ni uno Ni uno Vivo Los estoy cargando Todos ¿Eh? Mira Me asilina Ahí Bueno Venga Vamos a descansar Un poco De esto Vamos a descansar Un poquito No he descansado Ahora se ven En tanquetillo Bueno Que salen aviones Oh no 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 Me caché La más serena Hostia Pues A ver si me lo paso ¿Eh? A ver si me lo paso Y no me quita más vida Con el helicóptero Joder Que 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 fracaso Y Muere ya Venga Corre 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 Vale Ahí Así Se las En aviones O algo No Ya tiene que ser El monstruo No Ahí está Ahí Venga Muere 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 Tienes que morir Joder Me ha costado Joder Que 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 He tenido Tres fallos Bastantes graves Bueno El del coche Ha sido Un poco injusto Pero Los damas Arriba Aquí Es donde Vienen Los tanquecillos Y Se mezcla Todo Un poco No Que No Quiero saltar Para No Cargarme Para Para Que No Manten Al Jeep El Jesus Se robó Por Poco Vamos Para Atrás Vamos Acabándonos Por Aquí Tranquilamente Vamos A Prudanta Es un Poquito Inconsciente Con Inconsciente Con El Jeep Vamos Vamos Aquí me matan Porque No sé Exactamente Cuando Sale Ahí No Veía Pasar De la Línea De Helicóptero No Veía Pasar A ver Se ha Pasado Pero Ha sido Solo Porque Ha sido Más Enánimo Del Comando Bueno El Comando Se sale Este Vale Aviones Cuando Se cruzan La Línea De Tiro Ahí Venga Aquí Aquí Hostia Bien Corre 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 Ya no sale Vale Ahora sí Está muerto Está muerto Ya Está muerto Está muerto Bien Bien Vamos Vamos Correctamente No puedo Esa Que yo No consiga Muy Tranquilito Quiero Pasarlo No Quiero Hacer Punto Porque No me Acuerdo De La Opción Otra Mi Si No Me Da Tiempo Parece Que Si Pero No Me Da Tiempo A ver Si Conseguio Otra Va Recuperar Mi Hostia Pues Ahora Como Se Gan Habían Este Hijo Dios Tengo que Estir Hijo Tengo que Estir Hijo Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Sale Pronto El Helicóptero Cuillilargo 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 Muerto 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 En esta fase Creo que No salían Avianes Lo que salían Eran Los Los Tanquecillos Con paracaídas Es una sierra Rondista Y Bonita Pero Morir Maldita Morir Pero No va a salir Nunca El Puñitero Colibrí Hostia Me ha salido Esto directamente Pero Y eso ¿Por qué? Ha pasado Ha pasado Como de la mierda Espérate Me va a matar El G Al final A ver si me puedo Hacer cambiar Dele caña Este Pero Y eso No ha salido No Que cosa Que cosa Más rara Pues aquí Si que me salen Agaviana Vamos a coger Esto Si pudiera Coger Esto Nada No ha cogido Que cosa Más extraña No ha salido El colibrí Yo lo llamo Colibrí Porque me da la gana Los científicos Estos del juego Dicen que lo habían Llamado De otra forma Pero No está Los militares Estamos pegándole Un palizón A los militares En su terreno A ver Van a salir aviones ¿No? Aquí se me esclava Esto me parece Caña 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 Ahí 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 Vamos Corre 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 Venga Recuperamos El disparo Recuperamos El disparito Nos vamos Para atrás Nuestra posición De seguridad Vamos Tranquilito Venga Tenemos que llegar Por la mano A la 12 Creo que es la 12 O la 13 No lo he visto No me he fijado En las capturas De Ahsoka Y de Juan 12 Me voy a quedar aquí En la zona Esta segura No Me cago en la leche Mira A tomar viento En la 9 Tengo que acordarme En la 2 Y en la 9 Muchas gracias Charly Por Echarme Acompañarme Echarme una mano No me estás echando Ninguna mano Me cago en la más Serena Ahora vamos a Comparar Todas las versiones De Seedworm A ver si Voy a jugar otra Voy a jugar otra De Silver Charly Que vienen los Charly Madre mía Me cache La más serena Son 19 minutos Con el juego Normalmente Acabarlo Son 19 minutos Me voy a quedar A muy poco A lo mejor Lo acabo Con el jeep Con el jeep Lo he acabado Pero con el licorio En la 2 Y en la 9 ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te va la tarde? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no te estás preparando Para salir a la calle A ligotear Es que ya he ligado Y tengo 3 churumbeles Bueno, bueno Es que no No quiero tener hija Me corto el pito Me cago en la masa Es que no me gustan las mujeres Me gustan los hombres Y ya he ligado Y en mi casa Bueno, pues bueno Enhorabuena A los premiados Y ya he cubierto Casi todas las opciones ¿No? Los demás son todos Remazclas ¿No? Combinaciones diferentes Es que no soy un hombre Vale, tío Bueno, tío Cuántas cajas Bueno ¿Te gusta el World? ¿Lo jugaste? ¿Eres espectruñero? Charly PC Creo que me ponía algo De Charly PC A ver si me puedo cargar Estos mamones Vale, venga Vamos a cargar estos No, no, no Pues hostia Tiene que no me va a decir Toma Que tengo yo La carga de más acción Vale, venga Venga, ya sale el monstruito ¿No? Ahí Ahí está bien No, ahí Muere, muere, muere Muere No, no es suficiente No es suficiente Con el Jhin No es suficiente Me dispara siempre Me dispara Me dispara Y puede ser que me mate Una vida ¿No? Suerte Vale, vale Lo conseguí Venga Estamos en la de Aguantaré con el Jhin O no aguantaré con el Jhin Nadie lo sabe Nadie lo sabe Maldita sea ¿Cómo puede ser Que se me complique Un juego que yo he escogido Que yo he propuesto Y encima Cada de mis preferidos En su día Cuando jugaba tanto No me lo pasé Ahora que recuerdo Vaya Ese me va a dar Me va a dar Con el Jhin Es que tiene Muchas desventajas Es casi imposible Es que iba Muchas gracias Ahí Muere, muere, muere Muere Vamos a ir A por los que bajan mucho Que son los que Provocan problemas Ese también Ese también Venga Venga No seamos Ansios Venga Es cuando salen Los polondros Metálicos Estos Es donde más El juego Parece que se resiente En la 11 También salen misiles Hay que acordarse Dos misiles Salen los 9 La 2 La 9 Y la 11 Salen dos misiles Y ya está De esto De esto Ya te voy a decir Muere, 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 muere Mira Estoy viendo Ese tanque Que me va a dar problemas Sabía Digo Este tanque No le da problemas Y ahora que tengo Un disparo Corre, 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 corre Y me bajan los aviones Arras de suelo Pero Habéis creído A ver si me lo paso Que lo mismo me llegó a la 12 Que creo que es la Última o la penúltima Mucho Espera y eso Además fíjate Como tiran los Hostia Me lo he pasado Con el Jeep Que fuerte Parece Bueno Me lo paso Con el Jeep Me lo paso Con el Jeep A 11 11 Hola Voy a hacer la captura Es muy triste La puntuación Que he hecho Voy a jugar otra Son 11 Son 11 Nada más Nada más Y yo esto En su día No me lo pasé Pues yo me parece raro A ver Solamente tengo que estar Concentrado En la segunda Que salen Los misiles Y la primera A ver si me lo puedo pasar En esta segunda Oportunidad Mañana es la última Sesión Que voy a tener Con el Jeep Porque ya mañana Acaba el reto Y en Luna Empezamos Con Robocop Robocop Bueno La versión De la conversión De Amstrad Que A mi me decepcionó Un poco Porque se alejaba A la mecánica Bastante De la recreativa No me voy a cargar No me voy a cargar El dicho Ese No me voy a rascar La cara Y no sé Si es que era Por el tema De los gráficos O algo Que no me Que no sé Que yo esperaba Algo más Que yo esperaba Algo más cercano A la recreativa Y no soy yo No también Y sin embargo Con los años He aprendido A apreciar Bastante La versión De Amstrad Y me ha pasado Como con Mad Mix Game Hombre Que pasa Mario Bueno Es que La máquina Recreativa Es lo que digo Yo por eso No me No suelo jugar Mucho a máquinas Recreativas Porque Una de dos O juegas rompiendo La jugabilidad O si no Es muy complicado Jugar De forma honesta Con las máquinas Recreativas Eso es una cosa Que yo A la gente Que dice Pues yo es que voy a jugar Este juego Que juega Con 27 millones De créditos Pues no Porque yo me lo paso Con un crédito Bueno pues sería De las pocas máquinas Que te pasaría Bueno Habrá pocas Habrá pocas O gente que se dedica A jugar de forma honesta Mira con la madre Concentrado Con las máquinas Recreativas Pero es que La jugabilidad Estaba enfocada En sacarte Los dineritos Entonces Hay máquinas Que están muy bien Que tienen una curva De ciclo ¿Está un bruja O el de este? Que se puede Tampoco Nadie lo sabe Bueno eso Que está enfocado Todo A sacarte La partida El dinero O sea Su jugabilidad No es honesta Con el jugador No es que echar una moneda Y te dejen jugar Algo Con una mecánica Pues que con una moneda Te lo puedas pasar De golpe O no No Está estudiado Para que Tú en principio Pues te gastas Bastante pasta ¿Vale? Y una vez que la cojas El vicio En teoría Esa es El objetivo Ese es el objetivo En principio Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que jugarlo en casa Con la posibilidad De echar un montón De crédito Pues como que No tiene Mucho interés Por ejemplo El último Street of Rage La mecánica Que tiene Que está muy chula Y eso Que el Street of Rage Siempre ha estado Diseñado Para ser doméstico No máquina recreativa Lo que pasa Que imitaba un poco La jugabilidad De la máquina recreativa Pues tiene Muchísimos incentivos Para rejugarlo No solo para que Te lo pasas De una vez Sino Una vez que te lo pasas Pues te bloqueas Cosas Y eso mola Eso está muy chulo Eso está muy chulo Y El Robocop por ejemplo Que te lo hayas pasado Con Hacks Pues Le quita un poquito De Te has perdido Algo Te has perdido Algo De Como se superan Esos robots Y la alegría Que te da Cuando te vas cargando Vas pasando de fase Pero Robocop A mi en su día Pues me impresionó Mucho La máquina recreativa Y la película También Yo la película La vi Va Robocop De los 89 Yo tenía de azar Yo cuando la vi Yo digo Hostia Hostia Dispara rápido Dispara mucho Bien No lo hemos cargado A mi me impresionó Sobre todo La del principio Desde Robocop Es super dramático Violento Y Te ha quedado un poco Yo cuando Cuando yo la vi alquilada Porque bueno Se estrenó en el 89 Pero yo cuando la vi Yo creo que era en el 90 Cuando salió para alquilarla Yo no fui al cine A verla A ver si la película Desgraciadamente Pero era como si hubiese ido al cine Más más Me acuerdo De que Volviendo de De casa Yo que tuve mucha suerte Yo volviendo Del colegio A mi casa Había una ristra De De kioscos Con Batidoras De juegos De amstrad Y Y luego también había Bares Y hamburgueserías Que tenían máquinas Recreativas Que las cambiaban Cada poco tiempo No sé si Por la zona de Andalucía La cadena Stop No sé si Fue a nivel nacional Esa cadena Pero Aquí en Córdoba Había un montón Donde Por barrio Había 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 hasta Tres Tres Hamburgueserías Stop Y en esa hamburguesería Tenían todas Máquinas Recreativas Y cambiaban Prácticamente Cada dos Mesas Cada dos Mesas Cambiaban Las máquinas Recreativas No sé yo Qué clase De negocio Harían con eso Porque Cambias tan rápido De máquinas No sé yo Si era rentable Pero tenían Novedades Eran novedades Y yo me quedaba Alucinado El Chas H Yo me acuerdo Que salió En Micromanía Y de repente La pusieron En una hamburguesería Stop Y digo yo Pero El operación No el Wolf El Thunder Wolf El Thunderbolt Perdón He dicho Thunder Wolf No Abajo Me han quedado Por esta zona Porque No sé Habían No salen Pero Creo que salía Algo Salía por aquí No quiero que me maten La vida La 9 Hay que tener Cuidado En la 9 Y en la 11 Que también salen Misiles Hostia Ya vamos tarde Ya vamos Pero tarde No lo voy a conseguir Bien Bien Lo he conseguido Oye Que negativo soy Oye Mario Que pasa Como te va Que haces Un sábado Que haces Un sábado Aquí Viendo Twitch Que haces Un sábado Viendo Twitch No estarás preparándote Para salir Y disfrutar De la vida Y vivir La vida loca Eso es lo que La realidad Estás haciendo Que yo supongo Yo Bueno Supongo Yo creo que tú Estás en Huelva Capital Yo creo que tú Estás en Huelva Capital Que me hablas Mucho de tu pueblo Pero es como O del pasado O que vas de visita O que llevas allí A tus mozas Bueno Perdón Por si las moscas Vale Por si las moscas A las mozas Anteriormente Ahora Ahora tenemos Un nuevo amor Lo de amor Lo he puesto yo A lo mejor No es amor Solamente es atracción Y en principio Solo quieres conocer A la muchacha Eso es lo mejor Los principios Los nervios Del principio Qué bonito Qué bonito es eso Qué bonito Qué bonito es Con el principio Y las posibilidades Que hay Y los defectos Que no se ven Defectos Ninguno Perfecto La mujer Perfecto La mujer Biónica Y si tiene Defectos Bueno Bueno Pues no pasa nada No pasa nada Claro Que no Dime Mañana Madruga Bueno Pues Estupendo Estupendo Hoy no va a salir Así me gusta Así me gusta Que sea un hombre sano Un hombre limpio No he escuchado eso De Pues Es muy buena Y muy limpita Dice esto Pero Coño Eso se presupone ¿No? Muere Muere Maldito Muere No puede Muere Ya Ha muerto Ya Estaba así Que muy bien Estaba La cosa cambia Contra más A veces digo Eso me mata Ya pues Tienes que tener Un O sea Sales todos los días A correr Tienes que tener Una buena marca Cuanto haces El kilómetro O es que eres de fondo O lo haces solo Por gusto O te estás preparando Algo Porque todos los días Todos 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 los días Eso es un Sobre entrenamiento O sea No es que te pase Cinco kilómetros diarios Pero te estás preparando Algo Te estás preparando Alguna clase De competición O a matar Así O dices tú No, no Yo Esto me lo tomo En serio O es tu modo de vida Es tu modo de vida Lo hago por gusto Ah, vale Vale No Mucha gente Mucha gente Se prepara Sus temporadas Y todo Aunque sea de forma Matar Le gusta competir Le gusta compararse Con otra gente Es como Pero es que todos los días Tienes que tener una buena marca O sea Sobre entrenar Eso sobre entrenar No sé yo si te tomará Los días de descanso Para recuperar un poco Pero si lo haces todos los días Y tu cuerpo te acostumbrado Yo creo que tendrás que tener Una marca De kilómetro Buena Y si lo haces Cinco kilómetros Supongo yo que De fondo Bueno, va a hacer una maratón ¿No? A lo mejor de fondo No estás preparado Para hacer una maratón Pero Oye Pues sin hacer descanso Tienes que tener Un buen fondo Hostia No, no, no No, no, no 22 minutos 22 minutos Uy, no Hostia No, desgraciado No seas desgraciado Bien, bien, bien Sí Lo estaría Bueno Bueno Hombre Digo Lo digo por el tema Del fondo No es lo mismo Prepararte una carrera cortita Que Allá va a salir monstruito Nos cargamos El interior Helicóptero 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 Vamos a morir Helicóptero Vamos a morir Dos años así Porque, hombre Si te has mantenido Has dicho que estás acostumbrado Pues más o menos Llevará mínimo Por unos cuantos meses Para decir eso Entonces, joder Pues, hombre Yo me lo plantearía A lo mejor Una competición Cada dos años Una cosa así Si te encuentras muy en forma Pues, yo, por qué no Cuidado, 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 cuidado Estoy mal Estoy súper mal colocado Y no vas para abajo Es una mierda Porque si quiero mover El helicóptero Vamos a mover el Jeep Hago lo mal Llevo cinco años Cinco añazos Pues, cinco añazos Sí, sí Has tenido que escribir Buen fondo Vale, vale No, si ya lo sé Si ya lo sé Claro Claro, claro Yo no te quiero obligar No me lo digo Porque tienes que tener Buenas marcas Buenas marcas No, a mí me adelantan Las viejas Yo A ver Tú fíjate tú Yo Mi aspiración Es ir a andar Y punto Y que las viejas Me cago un día más Eso me pasa por contar En la total A la puta vieja Yo creo que tú Eres muy exagerado Yo creo que tú Ahora es muy exagerado Eres demasiado crítico Con la gente De tu pueblo Como Hombre Hasta ese Hasta ese Extremo no creo No Es que tío No, no te has pasado una Por aquí ya Corre, corre, corre Venga Vámonos 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 No lo voy a dejar Ni respirar O blanco Ahí en blanco Muerte 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 A los helicópteros gigantes Muerte No, no hay que dejarlos vivir El helicóptero gigante Bueno El helicóptero gigante Muerto Bueno Pues que vas a hacer Hoy vas a ver Una Vámonos 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 La realidad Súpera Afición Bueno Me está asustando Huelva Es de las pocas provincias Andaluzas Que yo no he Que yo no he visitado Y Bueno Si he visitado Perdón Perdón Si que la visité Con el cole Claro Cuando Lo de la expo Pero yo si Si La visité Claro Claro La visité Ahora que lo me estoy dando cuenta Pero bueno No 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 era consciente Iba allí Obligado Pero Ya me están asustando A ver si voy a ir yo por allí Y me van a secuestrar La secta De De los Unumens Después De De Campo Diciendo Es que nosotros Que somos la mezcla Entre Neandertales Y Homo Sapiens La La famosa mezcla Nosotros somos Hombre Yo creo que exagerar Tío Habrá buena gente No pueden ser Estados satánicos No pueden ser Estados comunistas Es imposible Que sean todos Aquí No sale Porque les roban Madre mía Pero Entonces me está hablando De una población peligrosa A ver Yo 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 estoy trabajando Poniendo pulsera De testgrado Y Estado trabajando Pues Con Instalando Datafonía Con eso Pues viaja He viajado Pácticamente Por casi todas las zonas De Andalucía De Andalucía Menos Vuelvanos Porque me pillaba Muy lasco Porque me iba a ser A Córdoba Entonces Y sin embargo Me mandaban Mucha paz A Cádiz Me mandaban Murcia La zona De Murcia La he descubierto Y yo he visto Pueblos En Sevilla Que eran pueblos Salvajes Que digo Salvajismo Ilustrado Pues Salvajismo Ilustrado O sea Prácticamente Hay pueblos En Sevilla Que son Fuera de la ley Además Que no es Que yo quedase Porque por ejemplo Para poner Pulseras De tercer grado Normalmente Como al interesado Pues Le va a cuenta Pues bueno Eso Que como le va a cuenta Normalmente Ellos Lo que quieren Es que no te pase nada Porque yo Si yo Noto algo de peligro Yo cojo Mi riesgo De hacer la instalación Digo No, no, no Yo no puedo Hacer la instalación Pues porque La zona Por lo que fuera Pues no me O sea Vale Lo que te quiero decir Entonces Al interesado Quiere acompañarte Que la que está Bien Cómodo Hacer la instalación Y que te pira Rápido Vale Pues había pueblos Que yo quedaba Con el interesado Fuera del pueblo O sea No quería ni que aparcarse El coche dentro Y tenemos que aparcar Yo me recuerdo Una vez que tuvo que aparcar En una gasolinera Fuera Entre dos pueblecillos Que había Deja que el coche Que es mucho más seguro Y vamos en el mío Yo decía Bueno Nos estaba asustando Luego yo no vi nada raro Vale También era muy temprano Pero Otra Muy temprano Muy temprano Es decir Que era muy temprano Que a las nueve de la mañana Era muy temprano Eso era madrugada A las nueve de la mañana Así que Yo esas cosas Las he visto Y hay zonas aquí también De Córdoba Que hay Unos cuantos barrios Que es zona comanche Sin Sin relatar Ni describir Nada más Puedo describir Un poco más La situación Pero No la describo No la describo Porque van a sacar Alguien chofendo Pero Yo no creo Que tu pueblo fuera así Puedan ser Tú me has hablado De caballo De ganado Y tal Puedan ser Que sean gente Muy chapal Antigua Pero No en el sentido Perigroso Me dices tú Que Por la noche Te roban Pero como te vas a robar Si Me has dicho Que era campo O sea Hombre Me estás haciendo Una imagen De uno de esos pueblos Sevillanos Y digo los de Sevilla Porque En Jerez También he visto Algún pueblo así Parecido No lo he visto En Cádiz En Cádiz Hay algún Pompeno Ah que es un chiste Ah vale Que Hombre Pero Delincuencia No No Me estás hablando De Personas con las que Tú no 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 estás a gusto No estás No No quieres decir Tampoco que sean malas personas Solo que Tú y yo Pues no tenéis Me acabáis Y punto Y no congeniáis A mí me pasa Tengo muchas veces Aquí en Córdoba Me cuesta Me cuesta Me cuesta Para hacer Corre 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 Ahí vamos Me cuesta Encontrar gente Afín Porque hay una forma de hacer Que se repite mucho Hay formas de hacer En la zona En los Cada ciudad En cada Grupo humano Que se repite Y además Te das cuenta Hay ciertos barrios Que se repiten En ciertas Formas de hacer Y de pensar Uy 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 Y Y Y se repiten un montón Es como un modelo Luego a lo mejor Con hace a la persona Un poco más a fondo Y luego son Son buena gente Pero En principio La cosa está cruda Venga A ver si sale ya El El Helicóptero gigante Vamos Vamos Ahí muere Muere Tienes que morir Tienes que morir Y no me voy a mover Del sitio No me voy a mover Del sitio Hay muerte Muerto Sí Sí Pero Muchachada No hay A mí me gustaba más Sí Bueno Yo tuve una época Con un amigo del colegio Un colega De Un Buen amigo del colegio Se llamaba Alejandro Y que Sus padres Eran de un pueblo De Creo que era de No sé si era de Albacete Y por ahí Y Este amigo Cada vez que No íbamos de vacaciones En verano Y luego volvía Volvía un poco así Un poco bestiajo Y no sé por qué Contra más bestiajo Venía Luego se iba modelando Luego ya Además tenía como acentillo Y todo así un poco Hacía eso Me acuerdo De lo que te pasa Si tú hablas más fino Que una marquesa Del brillante Que era brillante A un barrio De De Y decía Y lo veía Hablando un poco Proto Y además Un verano Se trajo A un A un souvenir Que era su primo Madre mía El primo El primo era Era curioso Porque era medio mulatillo Tenía que tener Algún ascendiente De raza negra Y Era medio mulatillo Pero hablaba como Uno del pueblo Muy cerrado Y tenía una idea Y cuando vino Tenía los pantalones Se los subió por encima Del Me acuerdo Yo los pantalones Para que los subió Por encima Del Del ombligo Y De ese Pero muchacho Como te vi en los pantalones Tío Joder Se parece Que ha salido De un TVO de carpanta Y es verdad Que venía un poco Bestiajo Y es curioso Contra más bestiajo Más Más de pueblo O si Más cerrado Hacíamos cosas guays Y es verdad Que me contaba cosas De que se iban O sea A cazar dos o tres días Tío Y que Con Con los padres Y tal Y venía muy muy aficionado Heavy Heavy metal O sea Se iba Entre comillas Normal Con gustos Normales O sea A todos nos gusta un poco Un poco de De rock Y de heavy Y de pop Y todo rollo No no Él venía ahí Ilustrado Venía totalmente ilustrado Como una persona Heavy total Muy heavy Muy duro O sea Rás duro Este de Os voy a matar A todos Y cosas Y Y Y Las cosas Que el muchacho Tú lo veía Y Tenía pinta De Entre comillas Pijo ¿Vale? Tenía el pelo así Láceo Y tal Y si ¿De dónde sale? ¿De dónde coño Cogía ahora Sambalara De Porrinaco Pero A ver Yo Hay una cosa Con el tema De los pueblos A ver Se habla muy despectivamente De ello Y supongo yo Que tú Por ejemplo Que no encajas Me cago ni la puta Hostia Que coraje me ha dado Bueno Esta es la última Pantalla A ver si me lo consigo Pasada Joder Que coraje Hostia Que coraje me ha dado La leche Eso De maleducado Luego me pongo a los vídeos Y no paro de decir Que la brota Que bárbaro Soy un maleducado Vale Las avianas Las avianas No quiero que me maten En helicóptero El gym Me importa una mierda Solo quiero que el helicóptero Se mantenga vivo Bueno Muere 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 Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Si Otana es claro Ya Con los tanques Venga 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 Corre Corre No me puede salir Más nada Venga Me lo paso Con los dos vivos Con eso me conformo Mañana ya intentaré Ese punto Muere 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 Victoria Voy a hacer la captura Porque me va a hacer Me va a sustituir Mi mejor puntuación Del jeep Me la va a sustituir Con Con la Con la puntuación De O sea La mejor puntuación Del helicóptero Me la sube Y la mejor puntuación De esta se queda Entonces no es Mi puntuación De la partida Vale A ver A ver Va a pasar esto ¿Veis lo que ha pasado? Ahora tengo Las dos puntuaciones 64.300 Esa no es mi partida Mi partida La anterior Que era 50 y pico Y el otro Así que ya está Tiene sus cosas tiernas A mi me contaba cosas Mi amigo Alejandro Yo siempre lo considero Mi amigo Digo yo que no habrá más De cosas de ser amigo Mi amigo Alejandro Pues me contaba cosas Que eran guays Y digo Hostia pues Joder parece que Que os lo pasáis bien Lo que pasa es que Me contaban otras cosas De Perseguir Paquillas Y de cabras Y no se que Le decía Tío pero Pero tío Eso No sé yo Si está bien Esas cosas Venga Vamos a sacar La calculadora Una cosa Y es curioso Lo del heavy Porque venía Super puesto De música Claro Yo pensaba Este tío se aburre Este hombre Se aburrirá Un huevo Y allí Se pondrán A escuchar Música heavy Mola Mola Yeah También te digo Otra cosa Eso Que la gente Después lo puede ser Todo lo baturra O basta Que tú pienses Que es Pero también Tiene mucha cultura Interesante Lo que pasa es que A la mejor Los nenes No Es que los nenes En la juventud Somos muy bestias Somos super bestias Y eso da igual Donde Que yo he visto Yo ya te lo he visto Que yo de jovencillo De niño Yo no he visto Una cosa más bestia Que nos le llamaba Era jugar Aunque no sé yo Si eso era jugar Hicimos una guerra De piedra Y era una especie De juego ¿Vale? Lo que pasa Que bueno Yo ya le he contado Aquella historia Y yo Yo pienso Que bueno Yo creo que era Más bien Por sobrevivir A mi me dieron dos Y a lo más Es la pedra Que tengo yo encima Vamos Yo salí Allí salimos Todos sangrando El que no tenía Un morotón Ni algo Bueno pues ya está Ya he conseguido La puntuación He hecho la captura Ponemos la etiqueta Reto Amstrad 2021 Guión bajo Y el número De reto Que es el 34 ¿Vale? Ahora ponemos la puntuación Que no me acuerdo Por supuesto 64 No 56 850 Más 69 140 Ya mañana Intentarás El punto Vale Vale En retro virtual machine Es sencillo Lo que pasa Es que Hay que poner Hay que hacer Estas cuantas Pero es sencillo Subir la partida ¿Vale? Retro Virtual Machine Bueno pues Ya hemos jugado Digamos un buen retejo A la versión De Amstrad Que es la que Nos concierne ¿Vale? Vamos a pasar A jugar directamente A la máquina A la recreativa Original Vamos a ir En un momento Ahora si funciona ¿No? A ver si funcionan Los accesos directos Que más robillas Que más robillas Vale pues Un segundito Me voy a colocar El retro ¿Dónde está el mame? El mame por aquí No lo tengo encendido Que bonita La música De la historia Interminable A ti te gusta La historia Interminable De Mario Que te moló Te moló La historia Interminable La película Una mierda A mi Hasta de pequeño No me convenció Normal El Fuyur S No me gustaba mucho A mi El Fuyur S Y el Y el Bastien El gilipollas Bastien El gilipollas O sea Ese Bastien El gilipollas Pues yo te recomiendo Que leas El retro Interminable El libro De Michael No la película La película De hecho Michael Dice que era Un prostíbulo De la fantasía La definió Como un prostíbulo De la fantasía Lo dejo Con otras palabras Quieras que Busque lo que dijo Michael De el retro Interminable Yo te lo busco Y declara Otras cosas A ver lo que dice Lo importante De esta película Hubiera sido Presentar Una fantasía Que realmente Muestre el mundo De fantasía Tengo que decir Al respecto Que lo que De fantasía Hay en la película Apenas supera El nivel De un club Nocturno Del montón Al interior De la torre De marfil Solo le falta La bola De espejito En el techo Y un grupo De gogo Es que no Bueno Yo soy muy Fanático De este hombre Todo lo que tendría Que haber sido Misterioso Y mágico Se ha vuelto Absolutamente Falta de inspiración Y banal Muy bien dicho Michael Ende Muy bien dicho Nota de banda La productora La misma torre de marfil Se presenta En esta película Con una torre De telecomunicaciones Contra Antalas No sé por qué Es verdad Que hace una descripción Muy buena Las esfinges Son una de las mayores Ridiculares De la película Son una especie De strippers De tanta grande En pleno desierto La última parte De la película Es una orgía Quiche En toda regla En los aposentos De la emperatriz Infantil Que está tombada En una cama Curse y hollywoodiense Con concha marina De fondo incluida Lo de concha Creo que lo dice Conrintintin Es simplemente Inexplicable Ha salido de ahí Una historia Inefable Joder Yo no había leído Esas partes O sea Esas partes Me parecen Joder Yo no Yo no No sabía Que le había puesto Es verdad Parece Un ojete Todo de puta madre Que bueno Michael Ende Es buenísimo Madre mía Como me ha puesto La historia Interminable Y luego Algunas personitas Lo mitifican Y es que es verdad Que es una mierda Y dice Que yo te quiero De un modo Un poquito Bruto Ven Y luego ¡Suscríbete al canal!